Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio, miro Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes al bien Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina que ya conlleva la medicina engañadora que tengo el pide dominar Una abusadora, ella como sabe te devorís Si no tienes experiencia de enamorar Una especialista, a la que te ponga ya la vista Para la secicera, uno de su vista Que se es maliciosa, yo que la trate como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Ah, precea, dale, precea Si ya no estamos, la mujer me da el tema Ah, precea, dale, precea De poco son los ríos, escucha y entiende al tema Ah, precea, dale, precea No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevo pa' Precea, dale, precea Ahora estás celosa porque otra me desea Piensa en hacer contigo la paz de bien Oh, pero yo me seré que te debe estar bien Yeah, y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo